Hola, mi nombre es María Paula Cruz, tengo 11 años, soy de Bucaramanga y estas son mis audiciones para La Bosquín 2019. La gloria de Dios maneja y grita el mundo, con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrado, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y Él sale a tu hogar, cuando Él viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan. Por aquí, por aquí, por aquí, que aquí quiera venir, a la gloria de Dios. La gloria de Dios. Maneja y grita el mundo, con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, con hilos de Dios, con hilos de amor que puso en mi alma, me carga en sus brazos, me llena de paz. Y Él sale a tu hogar, cuando me envíe a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Por su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios tendrá bendición y abundante pan. Para ti, para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios.